Suspendida de la OCI, Organización de la Conferencia Islámica. De acuerdo con el documento final de la cumbre de la Meca difundido el jueves, existe la necesidad de poner fin inmediatamente a los actos de violencia en Siria y suspender al país de esta organización. Los participantes destacaron además la profunda preocupación con las masacres y actos inhumanos impuestos al pueblo sirio. Un fuerte mensaje del mundo musulmán al régimen sirio, según la organización. La suspensión de Siria fue recomendada por la reunión preparatoria de la cumbre que durante dos días reunió a unos 40 jefes de Estado árabes, africanos y asiáticos, integrantes de la OCI. Irán, aliado del régimen de Damasco, fue el único en oponerse abiertamente a la suspensión. Por su parte, Estados Unidos elogió la medida contra el régimen del presidente Bashar al-Assad.